Música 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 ¡Hola! Estamos de Venezuela Estamos aquí en Portland Venimos a hacer una diligencia Del banco Para estar aquí Comunicados Estoy Y bueno, vamos a ver Todo es acá Y les queremos estar un poquito Como está por acá en tu comercial Todo super cambiado ¿Qué te parece? Chévere todo Bueno, tenemos el Chilla Me ha costado $12 Con plan y todo Y ahora mismo en la cuenta Es lo que salió Y ahora mismo el Chilla ¿Cuánto me costó? $12 $12 La línea más del plan Muy bueno Vamos a pagar como $5 mensual De plan Vamos a otro comercial Estábamos en esta vista 1 o estamos en esta vista 2 Y Se ven aquí los precios de las cosas Me da como que pena grabar, no sé Me da como que me da como miedo Ahí te voy a mostrar, mira ¿Te gusta mi amor? Sí, tú usabas botas ahí ¿Te gustan? Sí, me gustan Sí, me gustan Venga, me gustan ¿Cuánto costarán? ¿Cuánto costarán? Clarizo hace oro Está buenísimo Está buenísimo Y aquí todo, todo es en dólares Ahora vamos a averiguar aquí otro Bueno, sí, me gustan Están en Estados Unidos Todo en dólares Ahora estamos aquí ¿Qué? Somos con Marchicha Por primera vez aquí en Venezuela Después de 6 años Estamos aquí en esta parre ¿Cómo estás parqueando esta plaza? ¿Te acuerdas? Ayer no 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 Ayer es para allá A CBG Ayer está a CBG Ahí está a Orinoquia Quedamos a ir pronto para allá De esta vista 2 Miren La vista 2 Y donde estábamos primero Es la vista 1 Estamos tomando chicha ¡Ah! ¡Ya estuvo! Hace ratito Hace las diligencias Hace un calor horrible Horrible, horrible ¿Verdad amor? A ver si no Como un paraguas Es como un calor Como de playa Y bueno Ahí le voy a ir colando todo La chicha La chicha Es en bolívares 26 bolívares Tiene siendo como Casi un dólar Porque el dólar Está 27.30 Así que está en 26 Una chicha 20 dólares más pequeña De 26 De 28 De 33 Y nosotros estamos pidiendo De 26 Que es casi un dólar Porque el dólar Está en 27.30 Ahí lo voy a enseñar El tamaño como esta Y más grande también Vamos a probar la chicha Precios De 26 22 28 Son 26 bolívares Vamos a mi suero A mi cuñado ¡Hola! 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 ¡Ustedes saluden! 26 bolívares de pasta hay de pasta y de arroz la pasta es la original y nos gusta más de la pasta vamos aquí, esta es la plaza CBG yo soy de Haguayana yo amo soy de Haguayana estamos yendo con unas fotitos ahora todo esto te voy a aceptar de todo esto verdecito me encanta y el cielo azulito yo amo Sirhaguayana Bolívar renace que bonito, esto no existía nada muchas cosas han cambiado aquí, de verdad es bellísimo bien lindo mira, esto tiene aquí esta piel de ángel todos los que están ahí, esos precios son en dólares todo tipo, en dólar 24 horas, toda la cosa de hogar ropa, maleta, todo eso es en dólares ese está en $175 estamos yendo a este como el supermercado que llama Rio, que es nuevo que parece como un supermercado vamos a ver los precios ay no, pero de ahí están entradas aquí mira, $1.10 mira, y esta vale $0.78 voy a ver ahora los precios en dólares que loco bueno, cuánto vamos a ver cuánto es menos esto en todo en dólares si, se ve feísima esto no dan ganas de bañarse si no dan ganas de guardar las caragotas si el capabocas el capabocas está un estofado, Amori de carne, pero de carne salves todo ¿qué tal? pasta, prima y ronco nada como esta pasta amor a los precios, mira, $1.50 $1.50 como lo máximo miren todo esto demasiado chévere ella ella también estamos en Venezuela sacó la luz se ha ido como 5 veces ahorita se va y viene estamos viendo café vamos a esperar a ver si llegará la luz ahorita se ha ido como 5 veces va y viene viva Venezuela mucha querida ay, lleva la luz otra vez jajaja tiene bicarbonato, ve $3.71 es la gelatina $2.47 $1.50 $1.50 no, bueno no se consigue acá $2.47 exacto y solamente es esto que locura lo que voy a hacer voy a hacer tortas jajaja chévere rico, rico, rico rico faldera no, bueno buenísimo toddy no es un pote es un pote que es en serio? sí americano no se han llegado a la vista no se $3.72 dólares al kilo ¿cuánto dólares muestra? el queso hueyanese buenísimo y como muchos soles de kilos hay otro tranquilo como el segundo de 360 3 como 6 soles por ahí aquí vamos comando esto conseguimos esta marca de 4 más 2 60 y en la calle bueno lo hemos tomado por cuando conmigo en 3 dólares desde un litro y medio está avanzada que queremos con más de días se va a dar cuántos puntos de 1.50 bueno esta mayonesa que es para la carne es para hoy nomás porque vamos a una comida porque ya que vamos a viajar una comida para hoy y mañana se va a hacer cabellón que ya hay en la casa pero esta cosa dura esta cosa de mamarías para un regalo vamos a probarte después de seis años pepitas, papel, café, ají dulce que vamos a la comida carne mechada, cebolla, bicarbonato para los pies que huelen feo de julio este es la harina pan, este vale cuánto? un dólar, un dólar y esta como 75 centavos de dólar también vale como un y pico todo esto, vamos a ver cuánto sale todo esto, esos tomatitos estamos en un subomercado que es nuevo, se llama río pero quizás en un subomercado que vamos a ir después, un mercado normal por las casas, vamos a ver cuánto sale más barato pues pero este es como que porque estamos aquí mientras y a ver cuánto sale todo esto, que vamos a sacar la cuenta ustedes creen que sea este mercadito así chiquito, no creen bueno dos mil, yo creo que hagan unos trescientos dólares pero en dólares dólares, dólares más o menos trescientos dólares, cuántos dólares son? casi 21 dólares hay paciencia 25 ajá tú yo digo yo digo 22 dólares yo digo como 22 más? 30 no sé no sé no sé como 25 vamos a ver, vamos a ver vamos a ver todo esto que al cambio sería, cuánto sería? como a soles? como ochenta soles ochenta soles, verdad? más o menos a ver tú eres el más cercano ¿cuándo salió? hemos perdido hemos perdido hemos perdido, salió en 39.71 dólares el mercado nada güera está muy cortísimo está muy cortísimo ah ahí viene nada güera quedamos como que con la boca abierta así y bueno, vamos a ver mejor que estamos aquí comprando mejor en otro mercado más económico vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver